¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, como les digo, estos son los diferentes. Está el stocking, el snowman, el angelito, el santa completo, la carita de santa y los guantes. Así que pues vamos a estar haciendo esto, vamos a ver qué exactamente les ponemos. Tengo ahí diferentes cosas que les puedo agregar, así que bueno, pues empecemos. Voy a empezar por quitarle las tags a todos estos. Al cabo esto se lo puede agregar después, le puedo agregar otro, pero para no manchar las tags y estar ahí batallando con eso, pues simplemente se las voy a estar quitando a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno así quedaron estos arreglitos Creo que quedaron muy bonitos Estos se pueden utilizar como les comenté antes Para el árbol, se puede poner un hilo Y se pueden colgar en la pared Se pueden usar para poner los nombres En los regalos, para variedad de cosas Y creo que quedan muy muy bonitos Inclusive se pueden poner en las coronas De las puertas y así Creo que están muy bonitos Fue bastante divertido hacerlos Así que bueno pues si llegan a encontrar No duden en comprarlos porque la verdad es que están Muy divertidos de hacer y aparte lo padre de esto Es que tienes tu propio Tu propia esfera Así como que diferente Nadie va a tener una igual y pues eso es lo que lo hace Más padre creo yo Pero bueno espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like Va a ser una feliz, feliz navidad Mis hermosos y pues Nos vemos en el próximo video Los quiero y Merry Christmas Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos We wish you a merry Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year The tidings we bring To you and your kid We wish you a merry Christmas 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 We wish you a merry Christmas